Algo que iba a suceder, está sucediendo un poco, como decimos, despaciosamente, porque este lugar no es tan conocido, llegar aquí cuesta un poco, sobre todo para las personas que no están acostumbradas a los caminos de tierra, que desconocen, bueno, les resulta más difícil, pero sí, este lugar ha sido para algunas personas ya un lugar de su abrigo personal, de venir aquí, instalarse y llevar una vida súper tranquila, que le permita justamente eso, tener un estilo de vida lejos de muchas cosas. Ya hay algunos casos que nos han pasado, quienes han venido aquí, que se han quedado, cada vez les cuesta más volver a su lugar de origen, eso significa que están muy bien. Y otro detalle que veíamos recién cuando recorríamos con vos caminando un poco la laguna, una cosa que hacemos habitualmente, pero bueno, hoy lo hicimos con un poco más de detenimiento, la cantidad de obras que van existiendo, modificaciones de viviendas, nuevas construcciones. Y arreglos, un arreglo muy importante. Y luego, algo que mencionaron ustedes ya, la jerarquía que se están dando las construcciones, eso es buenísimo, eso pone en evidencia que estamos progresando, que estamos evolucionando, en la mayoría de los casos matrimonios o familias jóvenes, más positivo todavía, con una perspectiva nueva, con un sentido del estilo de hoy, que para mí realmente es hermoso. Yo disfruto de verlo eso, de conocerlo, de que me toque vivirlo, porque bueno, los que hemos comenzado aquí hace 40 años con algo precario, y hoy ves que el tipo de edificaciones que se han hecho, que son tan lindas algunas, y que otros procuran mejorarlas, que bueno, eso te da una satisfacción, no personal, sino una satisfacción de que esto merece la pena. Vos viste caminar a tus hijos, a tus nietos y en cualquier momento algún bisnieto. Puede ser que se dé, pero está difícil la cosa, pero bueno. No es tan difícil, o sea, generacionalmente no es tan difícil. Claro, por supuesto. Sí, eso también le ha sucedido a varias familias aquí, y bueno, con el tiempo no deja de ser algo espiritual muy bueno, porque ha hecho que hayan transcurrido esos chicos, criándose, bueno, niños ahora, niños en aquel momento, criándose en un ambiente realmente bárbaro, y bueno, que va a culminar para estos niños de hoy, en el próximo año, que van a ser los 29 años de los Reyes, pero el otro, obviamente, que van a ser los 30, y ahí vamos a tirar las coronas por la ventana de los Reyes, la vamos a tirar a la laguna, y esa va a ser una fiesta tremendísima, que ya va a tener su, sí, la fiesta antecesora, el próximo 13 de enero, donde, bueno, obviamente que ya tiene una calidad humana, y un sentimiento que conmueve a todos, ¿no? Porque realmente, este... Y a vos en particular. Sí, pero más allá de lo mío, hay que tener en cuenta que ha venido, esto tiene 30 años, que para mí son más, tiene 30 años de historia, donde hoy representan, los que eran niñitos, tenían 10, 12 años, hoy vienen con su hijo, es algo bárbaro. Bueno, y además la particularidad, que los Reyes salen desde la laguna, eso es, creo que es una de las cuestiones que son de venta turística, para nosotros excepcional. Para nosotros, me refiero a la laguna, su gente, su comisión directiva, bueno, todos los que creemos en esto, y que estamos tan convencidos que esto va a salir muy adelante, que es un lugar con unas perspectivas tremendas. Roberto, gracias por todo esto, y gracias por lo que haces periódicamente, no solo en la laguna, sino difundiendo permanentemente por la vía que sea, poniendo siempre énfasis mediante alguna foto, o donde fuere, para que se tenga en cuenta la existencia de la laguna. Y bueno, sí, a mí me encanta, yo lo hago con mucha satisfacción, al contrario, me siento bien cuando lo hago, y mal cuando no lo puedo hacer. Así que, trato de seguir haciéndolo, y de apoyar a la gente que está en la comisión directiva, que saben que van a encontrar con mi colaboración, hasta que pueda.